Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Vicedecanatura Académica de Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la sanación de artesoplantes de la OF bolt para la��� TVE. Gracias por ver el video. En esta edificación blanca de techos altos, teja de barro, pisos en madera y cielo raso en Bahareque, de la cual apenas quedan algunas fotografías difusas, se inició en 1916 una historia que en realidad tenía raíces 5 años atrás en 1911, pero que fue consolidada en 1914. No se sabe en qué momento la sociedad antioqueña empezó a considerar la necesidad de tener una escuela para la instrucción y la enseñanza en temas agronómicos y de producción animal. Pero los documentos de la época refieren dos motivaciones, el cultivo del café, que se expandía por las montañas de Antioquia y que se venía consolidando como un renglón importante de la economía local, y las preocupaciones por la sanidad animal que se reflejaba en los productos de consumo, aparte del texto escrito por el profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Con esto doy inicio a este nuestro programa, Agro Campus Radio. Le damos la bienvenida a su programa, Agro Campus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. 110 años de historia de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy tenemos un invitado, al profesor Ángel María Giraldo Mejía, sotecnista egresado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor del Departamento de Producción Animal. Profesor Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor, y muy buenas noches a la audiencia. Vamos a ver cómo nos va en el programa, profesor. Nos va a ir muy bien, profes. Muy bien. Tenemos un invitado, como les decía, es egresado de nuestra facultad. Programa que, volviendo un poco a la historia, fue fundado, fue creado en el año de 1900. Profesor. 61 aproximadamente. En el año de 1962. 62. 62 arranca el programa de Sotecnia. Es un programa que estaría entonces con unos 62 años de historia. Correcto. De historia como parte de estos 110 años de la facultad. De la facultad. Correcto. Profesor Ángel, hemos venido desarrollando unos conceptos en los últimos programas, en las efemérides de los 110 años de nuestra facultad, y uno de ellos es Proyecto de Vida. Cómo la facultad, cómo este espacio, cómo esta instancia de nuestras vidas, que es ser estudiantes, graduarnos, ser profesionales, y posteriormente ser un docente de estos mismos programas que alguna vez cursamos, es un proyecto de vida entendiendo desde un profesor que lleva toda una experiencia como docente, como administrativo, y que fue también estudiante de esta facultad. Bueno, profesor Oscar, no soy capaz de contestarle en el sentido de qué fue lo que me impulsó para tomar una decisión para ingresar al programa de Sotecnia. Yo recuerdo es que en 1974 entré al programa de Sotecnia y de Sotecnia no volví a salir. Si me dice qué me estimuló, no, no hubo un incentivo porque no vengo de familia que tenía propiedades rurales, ni actividades pecuarias o agrarias, pero una vez instalado acá me dediqué por completo al tema de la Sotecnia. Y como estudiante fue una dedicación plena. Ahora como profesor todavía se sigue ahondando en ese tipo de situaciones, aunque obviamente con enfoques muy diferentes. Entonces eso es más o menos como el transitar. Se llega a un programa, algunos estudiantes seguramente vienen acompañados por una vocación. En mi caso no fue una vocación, pero instalado en el programa asumí todo el compromiso que requería no sólo como estudiante, sino también como, dígamoslo así, no como estudiante del programa como tal, sino como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Y a partir de ese momento, profesor, ahí sí fue todo el tiempo agregando, adicionando aspectos necesarios para mantener ese proyecto de vida del cual usted habla. Profe, entonces compartimos mucho. No llegamos a estos programas porque quizás era nuestra vocación, sino un momento de oportunidad de tomar la decisión de seleccionar una profesión sobre la cual desarrollarnos, pero que en la medida en que la fuimos desarrollando encontramos un sentido de pertenencia con ella y eso nos genera vivencias. Así es. Vivencias durante y después. Así es, profesor. Cuéntenos un poco esas vivencias, profe. Nos dice que en 1974, 12 años después de un programa recién creado. Pero mire, después de muchos años de estar buscando información sobre el programa, uno empieza a identificar que, decimos, fue el primer programa de zootecnia que hubo en el país, creado en la Universidad Nacional de Colombia. Pero inclusive yo me atrevería a arriesgarme para señalarle lo siguiente. Creo que fue el primer programa académico de zootecnia en el mundo. Porque aunque zootecnia se habló en el siglo XVIII, en Francia nunca desarrollaron un programa académico conducente a la formación y a la titulación en zootecnia. Entonces uno diría que sí, hay un periodo en nuestra Facultad de Ciencias Agrarias donde se concentró la creación de ingeniería forestal, zootecnia, ingeniería agrícola, economía agrícola como tal. Y en el caso de zootecnia, eso fue un momento como muy particular en los años 60 y de mucho debate. Pero una vez entró el programa a nuestra facultad, él inmediatamente fue desarrollando banderas que lo tienen ubicado en los primeros lugares del país. Y yo diría que inclusive con unas muy buenas conexiones con programas más o menos semejantes en América Latina. Y es así profesor, entre los años 50 y 60, en el año 51 se crea el programa de ingeniería forestal, en el año 62 se crea el programa de zootecnia y en el 64 el de ingeniería agrícola. Así es. Nuestro programa de ingeniería agronómica viene un poco más de atrás. Sí, correcto. Si bien se aduce que tiene que ver desde la ordenanza, desde el inicio de la misma facultad de la universidad que fue en el año de 1914, efectivamente este programa solamente se creó como programa de ingeniero agrónomo en el año de 1926. Anteriormente teníamos otras denominaciones agrónomo veterinario, pero como programa 1926. Y una transición muy larga hasta los 50 y 60 donde se crean otros programas que permitieron que la facultad de ciencias agrarias tuviera el posicionamiento que tenemos hoy, no solamente a nivel local sino también nacional e internacional. Pero mire profesor Oscar, ese periodo que usted dice, si la facultad en su momento fue generando una serie de condiciones en infraestructura, en estructura administrativa, en dotaciones, para que esos programas que se crearon tuvieran asiento posible y se pudieran desarrollar. Es decir, yo he leído que por ejemplo hubo varias condiciones que se colocaron para la creación del programa de zootecnia. Y si uno mira en detalle, esas condiciones se fueron dando paulatinamente de años atrás para que fuera posible la creación del programa. O sea, yo pienso que la facultad venía preparándose para recibir ingeniería agrícola, zootecnia, economía agrícola. Obviamente que a partir de un núcleo que fue la ingeniería agronómica. Profesor Ángel, 1974-2024. Estamos hablando de cerca de 50 años. De hecho ya estamos reuniéndonos algunos que ingresamos precisamente en el 74 para hacer una especie como de reunión, un poco como para recordar ese ingreso. Yo entré en septiembre de 1974, el primero de septiembre, de eso sí tengo memoria. Y el inicio no fue fácil porque rápidamente hubo situaciones de parálisis. ¿Desde ese entonces? Sí, porque fue una época, profesor, de bastante parálisis. Y después de varios años empieza uno a revisar que es que también en la sede hubo una serie de cambios drásticos, que fue la creación de la Facultad de Ciencias. Pues uno en ese momento no percibía eso porque no estaba muy involucrado en toda esa situación, pero se creó la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas como conocemos hoy en día. Y obviamente que eso tuvo y ha tenido efectos bastante fuertes en nuestra facultad. Entonces mire que también coincidió en 1975 con un cambio radical en la sede, donde se pasó de tres facultades a cinco. Pasamos a dos nuevas facultades, eso hizo cambios muy drásticos. Que uno como estudiante no lo percibe, no se da cuenta de ello, pero que hoy en día, después de varios años de estar mirando el asunto y el tema, empieza a identificar que eso fue una situación bastante fuerte. Y me tocó también en 1978, digamos así como el primer gran debate sobre el tema de, bueno, ¿y qué es zootecnia? Después de, ¿cuántos años? Del 62 aproximadamente hasta el 78, estamos hablando 16 años. Después de 16 años de estar en operación el programa, se hace una primera gran discusión sobre el tema de qué es zootecnia, cuál es el asunto o su objeto de estudio, cuáles son sus campos centrales de formación, etcétera, etcétera. Y yo participé en eso como estudiante. Profesor, abrí una pregunta aquí, es que en la actualidad, 2024, estamos en un proceso en la universidad y en nuestra facultad denominado armonización curricular. Tiene dentro de uno de sus componentes análisis del contexto. Sí. Contexto externo y el contexto interno. Pero ya viéndolo como profesor, que se hace parte de ese comité que participa en el proceso de armonización. Entonces, creo que hay una memoria viva de cómo ha evolucionado la zootecnia, cómo ha evolucionado la producción animal. Desde el año 74, cuando entra como estudiante en el 78, va a ser parte del proceso de hacia dónde va la zootecnia. Y en el 2024 se retoma nuevamente de determinar hacia dónde va la zootecnia. Correcto. ¿Cómo hemos visto ese proceso? ¿Qué tanto ha evolucionado la producción animal? Muchísimo, profesor. Con otros elementos adicionales que en el 78, 80, etcétera, no los habíamos considerado. Por ejemplo, hoy, frente a la producción animal, ahí se colocan varios asuntos de exigencia, como es el tema del bienestar animal, en el 78 eso no se tocaba, como es el tema del ambiente. Es decir, bueno, las actividades pecuarias tienen implicaciones en el ambiente, de las cuales el programa de zootecnia también se tiene que responsabilizar. En el 78 y 80 no se tocaba ese asunto. No se tocaba el tema de la calidad de los productos que generábamos, o su inocuidad. Entonces, esos son asuntos que hoy, inclusive en lo que llamaríamos el microcurrículo, aparecen. Entonces, en el proceso en el cual nos encontramos temas como sostenibilidad, temas como desarrollo rural, que antes no los considerábamos, temas como bienestar, empiezan a aparecer y se van volviendo muy concretos en el microcurrículo, que estamos ya en esa fase de construcción del programa. Entonces, sí hay cambios, profesor. Sin contar una serie de factores externos, como por ejemplo, el debate del emprendimiento, todos estos aspectos de tecnologías educativas, que es necesario incluirlos, etc. Entonces, sí hay cambios, indudablemente. A nivel de la revolución en la agricultura, y habla de agricultura 1.0, agricultura 2.0, hoy en día estamos conversando de agricultura 4.0, pero particularmente en estos días, viendo unos documentos de trabajo, encontré un tema de sotecnia 5.0. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos cuento un poco de esto y que quizás abre la puerta para poder invitar a la profesora, sobre la cual leí el documento, a un próximo programa? Claro que sí. Esos asuntos tienen que ver con el tema de la producción animal y de la formación en sotecnia. Sin embargo, hay que considerar también lo siguiente, profesor Oscar. Es que nuestra universidad, por ser con un enfoque tan diverso, debe generar posibilidades para que ese tipo de tecnologías entren, se trabajen, se analicen, pero también no descarten otras formas de producción animal que no necesariamente están articuladas hacia esa tecnología. Es decir, nosotros no somos una universidad que le apuesta a una sola forma de producción. Y yo pienso que en parte, por ejemplo, el programa de sotecnia estuvo más o menos alejado durante muchos años hacia otras formas de producción, y, por lo tanto, el enfoque era muy, digámoslo, empresarial, en el sentido de modelos de producción de carácter muy industrial. Pero la producción animal no es solamente esa, sino que también es diversa. De hecho, en los cursos de, por ejemplo, alimentación animal, un tópico que se está introduciendo desde hace algún tiempo tiene que ver con el asunto de la alimentación de precisión, por ejemplo, que no es una denominación propia de la alimentación, sino que se tomó precisamente de la agricultura. De la agricultura. Sí, no la creamos nosotros, sino que se fue haciendo tránsito hacia la alimentación animal, por ejemplo. Entonces, ya existen algunas maneras de analizar ese tema en el campo específico de la alimentación animal, por ejemplo. Entonces, esos son cambios. Muy cambios y que como facultad, que como programa, que como departamento, pues tenemos gran parte de la experiencia y tenemos el personal a nivel docente que ha venido trabajando mancomunadamente para que nuestros programas respondan a las necesidades que cambian y que evolucionan. Sí, señor. Los sistemas de producción cambian, evolucionan, los consumidores cambian, evolucionan, y nosotros como universidad, el hecho de poder haber cambiado, evolucionado, paralelo a esas demandas, es también lo que nos ha permitido estos 110 años ininterrumpidos de actividades académicas y formativas. Sí, mire, profesor Oscar, hay un comentario que le quiero hacer. Yo me he movido más en el campo de la alimentación animal y con los estudiantes el mensaje ha sido como el siguiente. Cuando yo estudié zootecnia y me moví en el campo de la alimentación animal, digamos, el tema era relativamente simple, porque lo que se buscaba era que mediante la alimentación animal se pudiese obtener máxima respuesta productiva. Ese era más o menos como el enfoque. Hoy no. Hoy la máxima respuesta productiva a través de la alimentación no es lo único que debe pensar un zootecnista. Tiene que pensar también que con la alimentación hay que atender temas como el bienestar de los animales, temas como el ambiente, la misma salud del animal, las características de los productos que estamos generando y que se pueden modular desde la alimentación, alimentación sostenible. Inclusive se habla de asuntos como dietas sostenibles también. Entonces yo le digo a los estudiantes, observen el enorme horizonte que tenemos de compromisos, que es muy distinto al que yo tuve antes de los 80, pero eso en mi concepto obrece una cosa que es muy atractiva y es ampliar la diversidad de opciones que puede tener un egresado nuestro en distintos asuntos y que obviamente los va a obligar a formarse con más detalle en esos diferentes asuntos que el mundo nos está reclamando. ¿Eso qué significa? No centrarse solo en un tema de alimentación pensando en respuesta productiva, sino en más opciones. Yo me imagino que en el caso, por ejemplo, de la agronomía es más o menos también por la misma línea. No se trata de maximizar el rendimiento de la producción de maíz, sino que hay otros elementos ahí detrás que hay que atender. Eso implica entonces que los profesores, independiente de los años que llevamos como docentes, tenemos que estar permanentemente formándonos. No se para estudiar, no se para aprender. Yo pienso que no profesor. Y quizás quien más debe aprender es el docente. Yo pienso que sí. Mire, después de varios años de estar más dedicado a programas de posgrado, ahora estoy volviendo al pregrado. Y mi experiencia es gratamente enriquecedora. ¿Por qué? Porque en la facultad tuve la posibilidad de trabajar con estudiantes de posgrado, pero muchos de los conceptos que desarrollé con el objetivo de formación con un estudiante de posgrado los estoy trasladando, no todos, pero sí algunos de ellos en la formación de estudiantes de pregrado. Eso me parece que tiene una cosa que es bien interesante. Sabiéndola aprovechar, también terminan siendo, espero yo, positivamente afectados los estudiantes del pregrado. Terminamos los docentes aprendiendo de los procesos de formación de nuestros estudiantes, incluso desde el pregrado. Pero como usted lo menciona, a nivel de posgrado a veces también nos marca. Sí. Porque allí ya asumimos unos roles más de orientación, de dirección, de acompañamiento, pero aquí el esfuerzo es mayor porque los retos que tiene el estudiante de posgrado son también mayores. Claro. Y como tal, a ese nivel, pues las preguntas tienen otro nivel y la necesidad de respuestas tiene una mayor profundidad. Pero mire, profe, con el estudiante de posgrado, inclusive el acuerdo 033, establece claramente cuáles son los objetivos de formación que son diferentes a los objetivos de formación que tenemos con un estudiante de pregrado. Pero elementos que desarrollamos en programas de posgrado pueden hacer tránsito y enriquecer nuestros abordajes pedagógicos y en el análisis de problemas con estudiantes de pregrado. O sea, yo pienso que ese es un movimiento que es muy favorable no solo para el estudiante y no también para nosotros los profesores. Para nosotros los profesores. Sí, señor. De acuerdo, profesor. Sí. De acuerdo. Profesor Ángel María. Cuéntenme. 50 años de vivencia. De haber empezado. 50 años de experiencia. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja estos 50 años inmersos en un programa? No sé, profesor. Lo que pasa es que como todavía no me he ido, entonces yo creo que todavía faltan más cosas para hacer y para trabajar. Sí se visualiza cambios muy fuertes en la institucionalidad. ¿Sí? Uno sí lo observa. Cambios muy fuertes en los profesores que van llegando. ¿Sí? Muy, muy fuertes. A ver, cambios también en el estudiante. ¿Sí? Que un profesor también se tiene que trabajarle en la sintonía o en la armonización con ese estudiante que está llegando. Y no se trata de comparar el estudiante de hace 20, 25 años con el actual, sino más bien este estudiante que estamos acogiendo hoy, cómo podemos acompañarlo en su proyecto de vida, porque él también tiene su propio proyecto de vida. O sea, no es que seamos solo los profesores quienes lo tengamos. Ellos también lo tienen. Entonces, en esa medida la institución cambió. En mi concepto, mejoró ostensiblemente en infraestructura, en formación, porque los colegas que hoy tenemos prácticamente todos son con formación de posgrado, trabajan en investigación, pero los estudiantes también cambiaron. ¿Sí? Mucho. Pero si hay una cosa que observo durante todo este tiempo, en general los estudiantes con los que trabajamos son seres humanos que yo llamo decentes. En el salón de clase uno lo siente. Es decir, la manera como se comunican con uno, la manera como prestan atención a lo que se está trabajando. Cuando cosas como la siguiente es, profesor Oscar, un estudiante de pregrado que inclusive, si no va a ir a clase, por el motivo que sea, hasta le manda a uno un mensaje electrónico diciéndole, profesor, mañana no puedo estar en la reunión. Por ejemplo, eso me parece que hace parte de ese componente invisible que dice mucho también de nuestros estudiantes. Entonces, hay cambios, sí, profesor. El campus ha cambiado mucho. El mismo bloque 11, y pues no es como por darle elogios al profesor Guillermo, sino un reconocimiento al trabajo que él ha hecho durante estos años. Es identificar un lugar como centro de acogida de una facultad, porque estábamos dispersos. Y eso me parece que también hace parte como de toda esa simbología que es necesario construir. Y un lugar decente, que ese es el bloque 11 hoy en día, habitable, confortable, con unas energías muy favorables, sinceramente. Entonces, todo eso hace parte como de los cambios. Y obviamente que el ser humano que está llegando a la universidad, tanto profesores, administrativos, como estudiantes, cambió. Entonces, tenemos que irnos ajustando a esos cambios, profesor Oscar. Y como universidad lo hemos hecho. También. Tocaba el tema del bloque 11 y en programas pasados. Una de las enseñanzas que nos dejó ese cambio fue la ganancia en la identidad. Sí. En la identidad como facultad dentro de la universidad. Hay un sentido de pertenencia que se ve más a nivel de todas las instancias. Así es. Del docente, del administrativo y de los estudiantes. Porque la facultad ha evolucionado y la evolución le ha permitido responder a todo lo que usted plantea, cambios desde la tipología del estudiante, desde las necesidades del entorno, desde los diferentes aspectos, para siempre garantizar poder responder de forma satisfactoria a la demanda que tenemos, que es formar profesionales en nuestros sectores. Por ejemplo, con las estaciones agrarias también ha habido cambios y muy fuertes. Cuando yo estuve matriculado en la asignatura producción con cerdos, pues prácticamente apenas estaba empezando la ocupación y la producción más o menos fuerte de porcinos en dicha estación. Sí, pero vamos a ir a unos años después, como es hoy en día. Hay una infraestructura, por ejemplo, muy buena en mi concepto para trabajar, por ejemplo, también con aves. De hecho, los trabajos de investigación que nosotros hacemos con estudiantes de maestría y doctorado en aves, los realizamos en San Pablo. Por ejemplo, una planta de alimentos que es pequeña y que ofrece buenas condiciones para realizar esos trabajos y también para la docencia. O sea que yo pienso que la facultad, no obstante los debates que tenemos y ojalá que sigan más, ha venido generando una serie de condiciones que arrancó por allá en 1940 del siglo pasado y que no cesa. Mire, por ejemplo, la movilización para ir a las estaciones agrarias hoy es mucho más favorable que años atrás. Los laboratorios que tenemos, que tienen unas dotaciones mucho mejores. Y también yo pienso que algunas reformas que se han realizado en los programas de pregrado tienen también sus efectos. Y yo espero que a raíz precisamente de lo que usted dice de este proceso de armonización haya cambios todavía más fuertes en la construcción de los planes de estudio. Muy bien, profesor Ángel. Bueno, desafortunadamente el tiempo en estos conversatorios pasa muy rápido. Quisiera, como último mensaje, ¿qué representa 110 años de historia? ¿Qué representa el hecho de cumplir, siempre cumplir años, digamos que de una u otra forma es agradable? ¿Pero qué representa para un profesor con la experiencia que tiene y esa historia viva que tiene como facultad 110 años de historia? Yo pensaría, profesor, una lucha permanente por mantener una facultad de primer nombre. El inicio de operaciones de lo que en su momento se llamó la Escuela de Agricultura Tropical, complicadísimo. ¿Cómo garantizar que se mantenga esa institución en funcionamiento? Por lo menos que arranque y que los estudiantes no se nos vayan, porque así fue el inicio. Y mantener un grupo importante de profesores y estudiantes todavía sigue siendo una lucha. O sea, no por el hecho de que la facultad arrancó o la escuela arrancó en su momento, ya con eso se quedó quieta. No, mire que por ejemplo en 1926 tuvimos que recibir una visita que fue la de Carlos Chardón para que viniera a hacer una revisión de lo que estábamos haciendo. Correcto, mire, a los pocos años de haber sido creada, que dijeron, hombre, no está funcionando. Hay que revisar a ver qué es lo que está pasando. Mire, profesor Oscar, y hoy, 2024, estamos también revisando si nuestros programas de pregrado si están atendiendo lo que usted dijo ahora, el contexto externo y el contexto interno que se está moviendo. O sea, es una lucha permanente, profesor Oscar. Evolución continua, 110 años de evolución permanente. Permanente, así es, sí señor. Bueno, profesor Ángel, quiero agradecerle por este espacio, por ese tiempo, por compartir esas vivencias, un poco ese conocimiento histórico, anecdótico, y agradecerle también por hacer parte de esta nuestra facultad, Facultad de Ciencias Agrarias 110 años. Profesor Ángel, muchísimas gracias. A usted, profesor Oscar, por la invitación, por el convite. Con el convite. Sí, no, con mucho gusto, profesor, y para lo que usted requiera en estas actividades, puede contar conmigo. Con esto terminamos nuestro programa radial Agrocampo Radio, y los invitamos para nuestro próximo programa semana que viene. Un abrazo y feliz resto de noche. Agrocampo Radio Ciencia, agro y sociedad El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Ciencia. 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 Ciencia.